¡Street, cómo vas! ¡No se mueva! ¡Me ha dado! ¡No se mueva! ¡Ponga las manos en la espalda! ¡Quiero un médico! ¡Vamos! ¡Street! 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 El hijo de puta me disparó al menos dos veces. Me ha dado en el chaleco. Podrías haberte dado con algo al caer. Pero estás bien. Tranquilo.